En esta semana quedó concluida la entrega de lo que fue la cuarta etapa del programa de alimento del DIF municipal, en donde se hizo una entrega global de 40.000 despensas, en lo que fue el 2020, más las 10.000 de contingencia que el municipio portó en la temporada más fuerte de COVID. Así lo dio a conocer la directora Sandra Corral. Acabamos de terminar la entrega de la cuarta etapa del programa alimentario del DIF municipal, en el que hicimos una entrega global durante todo el 2020 de 40.000 despensas, en el programa normal, en el programa general de alimentario, más las 10.000 de contingencia que el municipio aportó en la temporada más fuerte de COVID. Entonces este programa se terminó con una cantidad de beneficiarios de 10.000 mismos que ya fueron atendidos. Estamos en la última etapa del medio rural, pero nos queda cuando mucho un 5%, por lo tanto ya podemos darlo como concluido. Y también estamos reiniciando la parte rural de becas de la última etapa del 2020. En este fin de mes habremos de terminar también la entrega de los 5.000 beneficiarios de becas con sus 10.000 apoyos alimentarios que conlleva el programa, para haber entregado en total 70.000 apoyos alimentarios de los programas normales, más los 10.000 de contingencia, y las cantidades económicas que corresponden a las becas PROMEP.